Cuatro personas fueron detenidas tras ser acusadas de exponer a sus propios hijos al trabajo y mendicidad infantil en las calles de Guayaquil. Las capturas se realizaron en el Cantón Durán. Detrás de aquellas tiernas miradas que a la sombra de un semáforo pedían dinero o se acercaban a tratar de vender un caramelo, no necesariamente se escondía el rostro de la pobreza. Ese esfuerzo de sus pequeñas manitas servían para continuar la buena vida de sus cuidadores. Estos niños se dedicaban a vender cigarrillos, caramelos, a pedir caridad a las personas. Es parte de una investigación de poco más de dos meses que ejecutó la UNIPEN, logrando conocer de cerca la situación a la que eran expuestos los cuatro menores de entre uno a doce años de edad quienes vivían en el Cantón Durán. Tenían como punto de acción los exteriores de un centro comercial en Guayaquil. Allí sus inocentes miradas se encargaban de tocar el corazón de personas de buena voluntad que entregaban su dinero creyendo que ayudaban a un hogar necesitado. Los detenidos son los propios padres, los niños están dentro de este círculo familiar. Únicamente llegaban a dejarles la comida y a retirarles en altas horas de la noche. De su parte, el abogado de los cuatro implicados asegura que sus defendidos son inocentes de los cargos y que todo es parte de una mala interpretación de los hechos. Los padres venden cigarrillos, caramelos, son personas indígenas que los padres realmente porque no tenían con quién dejar tenían que llevarlos al sitio de trabajo. Manifestó que los pequeños no eran sometidos al trabajo infantil y que incluso estaban dedicados a estudiar. Ellos trabajaban de las once de la mañana hasta las ocho de la noche, entonces los niños quedaban ahí con ellos. Pero si trabajaban de once de la mañana a ocho de la noche con la mamá en este caso, ¿cómo iban a la escuela? O sea, me imagino que había, o sea, digamos, estudiaban en un horario determinado, como cuando ellos, o sea, me imagino a la mañana sería. Informó José Morales.